bienvenidos amigos a su canal gameplay rugeles como están chicos espero que estén súper bien y ya tenemos el lanzamiento global para todos los usuarios de dls 23 la nueva opción de bloquear un jugador pagando una cierta cantidad de gemas 20 o 40 gemas en algunos casos por un día chicos lo podemos tener ahí bloqueado o jugar modo carrera o en línea sin que llegue a desaparecer esta es una gran novedad que trajo dls 23 hace unas semanas ftg lo lanzó a prueba al azar con unos usuarios para ver cómo reaccionaba la comunidad pero obviamente todos reaccionamos de manera positiva ante esa novedad que nos permite tener un jugador por un día chicos el cual puedes juntar las monedas necesarias para comprarlo ya que antes tristemente nos salía ese jugador que estaban buscando cuando no tenían ni una moneda así que déjame aquí en los comentarios si ya tienes la nueva opción de bloquear un jugador bueno chicos los estaré esperando en un próximo vídeo eso era lo que quería compartirles gracias